Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! En Santos Laguna en crisis deportiva, el vestidor está roto a calzo. Santos Laguna de Pablo Repeto fue goleado a manos del Necaxa, conjunto que no había ganado en la apertura 2023 y que ahora es dirigido por Eduardo Fentanés. En conferencia de prensa aceptaron la crisis deportiva, pero el vestidor acaso está roto. Los de la comarca lagunera han tenido una temporada un tanto complicada. Desde la gestión de Fentanés, los resultados no acompañaban al equipo de Torreón, por lo que decidieron cesarlo. El mal momento se hizo evidente en la visita del Necaxa al TCM Corona, donde Eduardo Fentanés visitaba a su ex equipo, los Hidrocálidos, que dieron una exhibición en Torreón, goleando a los guerreros. Harold Preciado logró descontar sobre el final, aunque no fue de mucha ayuda. El lunes 25 de septiembre dijeron en conferencia de prensa, donde hablaron de su crisis deportiva, te contamos qué fue lo que dijeron. Juan Proneta, jugador de Santos Laguna, habló del mal partido ante Necaxa de Eduardo Fentanés. Nosotros podemos decir que seguiremos trabajando con el compromiso que lo hacemos todos los días. El resultado de ayer nos duele, entendemos la molestia, comentó el futbolista. Instantes después separó todo el plantel y salió de la sala de prensa. Gerardo Lozano, de Comarca Deporte, confirmó que hubo un encontronazo entre un jugador líder del equipo y Braulio Rodríguez, director de gestión deportiva, por lo que la ruptura entre futbolistas y directivos es evidente. Por otro lado, se filtra pelea entre jugador y directivo del club de la Liga MX. Luego del partido, este lunes ha salido a la luz la situación que se vive a la interna del equipo, el cual estaría quebrado luego de que un jugador tuviera un encontronazo con el director de gestión deportiva de los guerreros, Braulio Rodríguez. De acuerdo a información del medio Comarca Deportiva, el vestidor de Santos está completamente roto y uno de los líderes del grupo de jugadores tuvo un choque con el directivo. La fuente señala que varios miembros del club han confirmado esa versión. Ruptura total en el vestidor de Santos Laguna. Hubo un encontronazo entre líderes del equipo y Braulio Rodríguez. No es un invento, es real. Varios jugadores del plantel nos han compartido a nosotros y a otros representantes de los medios de comunicación de la Laguna. Comparte el medio. Todo esto fue antes de la breve conferencia de prensa que dieron los jugadores e incluso llegó a los insultos y a un conato de bronca. Ya por último, aficionados de Santos intentan agredir a David de la Garza en las tribunas del estadio. David de la Garza, titular del programa Fútbol al Día, fue víctima de un intento de agresión en el territorio de Santos Modelo después de culminar sus labores periodísticas al interior del recinto. David de la Garza estuvo muy cerca de ser agredido al interior del recinto, mientras que caminaba en compañía de sus hermanos. Los hechos ocurrieron en las tribunas de la zona poniente del recinto, en donde David bajó para compartir los últimos minutos con su familia, debido a que la transmisión de radio del partido se vio interrumpida por el programa de la Hora Nacional. Durante ese momento, David conversó con algunas personas y se tomó fotografías. Sin embargo, en ese momento fue agredido verbalmente por otros asistentes al partido, e incluso su hermano se vio inmiscuido en una serie de empujones. Afirma que al final la seguridad no se escuelta a la salida para que no hubiera ningún percance. Afortunadamente para el periodista, la rápida intervención de los elementos de seguridad del estadio provocó que el altercado no pasara a mayores, por lo que de esta manera se pudo resguardar la integridad del comentarista. Luego del incidente, el club emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que condena la violencia y menciona que el personal de seguridad evitó que el intento de agresión al periodista escalara. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.